Regularizar la entrega de la tierra es otorgar certeza jurídica al patrimonio de las familias zacatecanas, precisó Miguel Alonso, gobernador del estado, durante la entrega de 1,688 documentos de propiedad a más de mil ciudadanos. Pues lo importante de este evento, de este evento nacional, que se decidió que fuera quien soquite para todo el estado de Zacatecas con la entrega de estos títulos que a todos pues dan ahora una certeza distinta. Regularizar la tenencia de la tierra es otorgar certeza jurídica, pero también certeza al patrimonio de las familias del pueblo de Zacatecas. La expedición de documentos agrarios que hoy se está llevando a cabo y que simbólicamente se han entregado algunos, tiene como objetivo central contribuir a la tranquilidad y armonía de las familias, las personas, las comunidades y la vida precisamente en vecindad, en buena vecindad. La comunidad de Soquite se suma esta fecha a un gran evento de carácter nacional en el cual se entregan de manera simultánea a las 32 entidades federativas, a los 32 estados, 116 mil documentos de propiedad agraria. En nuestro estado, el día de hoy, estamos otorgando 1688 documentos de este tipo para más de mil familias que a través de distintas personas de los municipios de Guadalupe, Ojo Caliente, Loreto y Panfilo Natera, hoy están recibiendo este documento por el cual tanto trabajaron y por el cual tanto esperaron. De los mil 688 documentos agrarios que hoy se están entregando, mil 337 corresponden a certificados parcelarios y 351 a certificados de uso común. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.